Antes yo vivía perdido en el vicio, perdido en el mundo, les digo por qué Antes yo vivía perdido en el vicio, perdido en el mundo, les digo por qué Porque Jesucristo no estaba en mi vida, no estaba en mi alma, no estaba en mi ser Porque Jesucristo no estaba en mi vida, no estaba en mi alma, no estaba en mi ser En fin de horas andaba yo, sin paz y sin esperanza Pero Cristo me libertó de las cadenas que me ataban Pero Cristo me libertó de las cadenas que me ataban Como no alabarle, como no exaltarle Como no adorarle y glorificarle Como no alabarle, como no adorarle Como no exaltarle y glorificarle Agustín O'Fino y Aité Suárez, adelante con mi Cristo Hoy estoy contento, hoy estoy alegre Hoy estoy gozoso, les digo por qué Hoy estoy contento, hoy estoy alegre Hoy estoy gozoso, les digo por qué Porque Jesucristo vive aquí en mi vida Vive aquí en mi alma, vive aquí en mi ser Porque Jesucristo vive aquí en mi vida Vive aquí en mi alma y vive aquí en mi ser Yo vivo por Cristo Jesús, yo vivo por Cristo mi Rey Me ha dado una buena salud, me ha ido una esposa también Me ha dado una buena salud, me ha ido una esposa también Cómo no cantarle, cómo no adorarle Cómo no exaltarle y glorificarle Cómo no cantarle, cómo no adorarle Cómo no exaltarle y glorificarle 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 Cómo no exaltarle y glorificarle